¡Aquí! Ay, el amor, es cosa tan rara el amor Alegría, desilusión, hay cosa tan rara el amor Como lluvia con sol el amor, luz que encarnece el alma el amor Hay cosa tan rara el amor, lágrimas en la almohada el amor, es ternura y pasión Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Música ¡Suscríbete!